El año del 26, Garza Valdés, Dama Oliva Curio José Silva Sánchez, líder de los agaristas Locus y Lona Cortana, estas son sus mañanitas De Villagrán, Dama Oliva, ya lo venían persiguiendo Lujo a la sierra chiquita, Silva Sánchez, iba huyendo Llevando garza Valdés, el sueño lo iba venciendo Al pie de un arrastrojero, sin más antes se dormía Y su sombrero de nada, en la calle se veía Al pasar por ese rojo, la renunció a la García Como a las once sería, cuando presa lo tomaron Y antes de ser fusilados, por el pueblo lo pasearon Como a las seis de la tarde, al paredón lo llevaron ¿Cuál es tu último deseo? Preguntan los asesinos Silva Sánchez contestaba, tierra pa' los campesinos Y una escuela con mi nombre, para educar a los niños Adiós mi sierra chiquita, adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas, adiós Virgen del Chorrito Murió José Silva Sánchez, ya les canté tus versitos ¡Gracias!